¡Familia Niners! Sean todos bienvenidos a nuestra primera simulación o pronóstico para la temporada 2020-2021 de la NFL. Nuestros San Francisco 49ers recibiendo a los Arizona Cardinals. Kyler Murray, The Andre Hopkins, Larry Fitzgerald, Kenyan Drake, Chandler Jones y compañía, visitando la casa gambusina con Jimmy Garoppolo, George Kittle, Raheem Monster, Nick Bossa, Richard Sherman y demás. Vamos a ganar, tenemos que empezar con el pie derecho. Pero bueno, los dejo con las acciones, ojalá que lo disfruten. Así que comenzamos con la narración del juego. Aquí viene el kickoff. Richie James listo para fildear el balón y sale a la 5, a la 10, a la 15, a la 20, 22. Desde ahí va a empezar el primer ataque de los San Francisco 49ers. Primera oportunidad Jimmy Garoppolo. Jugada de corrida, no. Jugada de pase, cambia todo en la línea. Va a atacar. En el pase, Trent Taylor solo, le lanza el pase. No, es Divo Samuel. Divo Samuel. Completando primero y 10 a mover las cadenas. Lo que pasa ahí está Divo. Un poquito mal, pero bueno, lo baja Divo Samuel. Esperemos que esté para la semana 1. Segunda oportunidad y... No es cierto, primera oportunidad otra vez. Primero y 10. Casi en la yarda 40 del propio territorio. Nuevamente movimientos presnaps. Sale la jugada. Es un engaño de corrida. Tira el pase. Y es... Ross Willey. Primero y 10 nuevamente. Sí señor. Primero y 10. Shanahan festejando a mover las cadenas. Ahí está la repetición. Otra vez el pase un poco elevado, pero suficiente para ya estar en terreno de los canales de Arizona. Primera oportunidad nuevamente. Nuevamente movimientos presnaps. Sale la jugada. Está buscando el receptor. George Kittles. Primera, primera recepción del juego de Kittles. Como para 8 yardas. Segunda oportunidad y... Tres yardas por avanzar, me parece. Aquí viene. Parece que va a ser una jet sweep. Segunda y tres. Viene Divo Samuel. Y... ¡Uy! Parece que sí llegó al primero y 10. Parece que sí llegó al primero y 10. Primero y 10. Efectivamente. Tiro de movimiento hacia la derecha. Viene la corrida Raheem Monster. Ahí está el bloqueo. Y... Bueno. Gana aproximadamente 4 yardas. Segunda y 6. Nuevamente van a buscar atacar por tierra. Monster rompe un bloqueo. Un tacleo. Perdón. Y ahí está. Dentro de la yarda. Ya está en la zona roja. Primero y 10 nuevamente. Es un pase. Es un pase pantalla. Cae Juchek. Y... ¡Ay! Casi llega al primero y 10. Segunda y 2. Garópolo. Y en el pase. Esquiro. Está a punto. ¡Va a entrar! ¡Ay! Lo detienen en la yarda 1. Primero y gol. Una jugada de poder con Tevin Coleman. ¡Ay! No sé por qué hice ese corte, pero bueno. Segunda y gol. ¡Venga! Se puede. ¡Ahí está! La jugada. Nuevamente Tevin Coleman. El bloqueo perfecto. Anotación. Touchdown de los 49ers. 6-0, señoras y señores. Nos vamos arriba en el primer drive. Cropi-Cold. Seguridad y... 7-0. Arriba los Niners. Tiene el kickoff. Y... Hasta atrás. Adrán de la yarda 25. Kyler Murray. Primera oportunidad y es formación abierta. Vamos a ver. Empezarán agresivos los cardenales. Murray busca receptor. Sale corriendo. Sus piernas de Murray y... ¡Fumbo! ¡Fumbo lo tiene Fred Warner! Fred Warner a la 10, a la 5. Touchdown, 49ers. Touchdown, señoras y señores. Y los San Francisco 49ers se van arriba. 13-0. Hasta la casa. Empezando fuerte la defensiva. Atacando a Murray. ¡Qué golpe! Era para lesionarlo, pero bueno. Gol y... Es bueno. 14-0. Arriba los 49ers. Ojalá se sea el domingo. Viene la patada. Y nuevamente... La abuela. Saldrán de la yarda 25 los cardenales. Ahí viene Kenja Drake. Primera oportunidad. Dos hombres atrás. Y es jugada de pase. Murray... ¡Uy! Le llegaban, pero logra sacar el pase. Y... Pero no logra ningún yardaje. Allí estuvo Drew Greenlow. Nuevamente. Kyler Murray. Tres hombres del lado derecho. Jugada de pase. Es un pase pantalla. ¡Uy! Se está escapando Kenja Drake. ¡Hala! Casi primero y 10. Casi primero y 10. Ah, no. Sí logró primero y 10. Primero y 10, señoras y señores. Y se acabó el primer cuarto. San Francisco 14. Arizona 0. ¡Oh! Primero y 10 para Arizona. Ah, es una jugada de engaño. Y... Cinco yardas. Segunda y cinco. Viene Murray. ¡Uy! Casi le llega a Bosa. Y tira el pase. Yo creo que no había salido de la bolsa. ¿Eso era? No, sí. Perdón. Ok. Tercera y cinco. Tercera y cinco. Murray. Murray sale por pierna. ¡Ay! Nuevamente. ¡Oh! Falló la tacleada. No puede ser. Primero y 10. No puede ser. Lo tenía. Primero y 10. Ok. Tranquilos. Tranquilos. Están siendo muy agresivos los cardenales. Viene Murray. Murray nuevamente con las piernas. Escapa y... ¡Uy! Lo golpean, pero aún así. Nueve yardas. Segunda y una. Segunda y una. No estamos pudiendo detener a los cardenales. ¿Qué está pasando? Engaño con Kenja and Drake. Sale el pase rolado. Y pésima decisión. Pésima decisión. Tenía Frick Gerald solo. Tercera y una. Vamos. Niners. Sí podemos pararlos. Tercera y una. Ya. Por el centro. Kenja and Drake. Kenja and Drake por el centro. Ok. Primero y 10. Nuevamente primero y 10 de los cardenales. Murray. ¡Ay! Casi interceptado. No puede ser. Segunda y 10. Segunda y 10. Venga Niners. Venga. Defense. Pase. ¡Ay! Muy mal pase de Murray. Otra vez. Nuevamente viene Murray. Tercera y 10. Tercera y 10 por avanzar. Y hoy viene por piernas. No puede ser. ¡Ay! Pero no llegó. No llegó. Se abarrió. Pero no llegó. Cuarta y 6. Tres puntos. Está bien. Venga. ¿Qué? Es un engaño. No puede ser. Se está escapando. Venga. ¡Berrett! ¡Ah! No puede ser. Se fue. No puede ser. Madruguete de los cardenales. ¡Ah! Touchdown. Jugada sorpresa. 14-6. Viene. Akers. Si es Akers, no sé. Punto extra es bueno. Ok. 7-0. Y viene la patada de kickoff. 7-0. Perdón. 14-7. Favor San Francisco. Todavía. Venga Richie James. Ahí. Está intentando. No. ¡Ay! A la 27. Bien. Buena posición. Buena posición. Primera oportunidad San Francisco. Formación cerrada. Dos hombres atrás. Viene la corrida con Monster. ¡Ay! A la yarda. Ganó tres yardas. Segunda y 7. Segunda y 7. Venga. Garopolo nuevamente para atrás. Viene. ¡Ay! Le pegan. ¡Uf! Solamente le pegaron. No fue fumble. Tercera y 7. Tercera y 7. Garopolo es un pase pantalla. Raheem Monster tiene toda, toda la avenida. Se está escapando a la 50, a la 45, a la 40, a la 40, 39 del lado de Arizona. Perfecto. Perfecta jugada. Primero y 10. Pausa de los dos minutos, señoras y señores. San Francisco 14-7 sobre Arizona. Ok. Viene el movimiento pre-snap. Y es una jet sweep con Divo Samuel. Divo Samuel a la 40. A la 30, a la 20. Se está escapando a la 10. A la 5. Touchdown, 49ers. Divo Samuel. Divo Samuel. Esperemos, de verdad, esperemos que esté para la semana 1. Este es el daño que puede hacer nuestro receptor estrella. Divo Samuel. Ahí está. Hasta las diagonales. 40. Rompe un bloqueo. Excelente, Samuel. Touchdown. San Francisco se va arriba. 20-7. Venga, Niners. Roby Gold. Y es bueno. 21-7. San Francisco sacando más ventaja y dominando el juego. Viene el kickoff y nuevamente lo vuela el señor Michi Wyszynowski. Murray nuevamente a formación abierta. Primera oportunidad. Y hoy le llegaban. Pase a Fritschera. No puede ser. Hay que tener cuidado con este. Segunda oportunidad. Murray sale por piernas. Lo tiene solo. No puede ser. A la yarda. 35-34. Los cardenales están jugando en serie. Primero y 10. Primero y 10. 58 segundos. Viene Murray. Tiene tiempo. Lanza el pase. Al flat y Sherman lo detiene. Sigue corriendo. No. Pidieron tiempo los cardenales. Ok. Ok, ok. Su primer tiempo fuera. Segunda y 6. 53 segundos. Venga, Niners. No puede ser touchdown. Viene Murray nuevamente al flat. Está solo. Sherman lo saca del campo. Y se detiene el reloj. 49 segundos. Murray saca la zona del slano. Otra vez Fritschera. No puede ser. Primero y 10. Y queman su segundo tiempo fuera los cardenales. Parece que quieren. Y es que ellos reciben. Así que San Francisco tenemos que detener. Venga, Murray. Ay, el pase. Es un pase pantalla. Y se sale del campo. Detiene el reloj con 39 segundos. Monio. Segunda y 4. Segunda y 4. Venga. Venga, por el centro. Arnstead. Ay, el pase. Ay, casi interceptado. Warner lo tendió en las manos. Tercer y 4. Venga, solamente hay que permitir 3. Venga. Murray, tiempo. El pase al centro. No puede ser. No, a la 1. No entró, no entró, no entró. 30 segundos. Sigue corriendo el reloj. 29, 28, 22 segundos. Venga, Murray. Al centro. Lo voló. Bien, perfecto. 18 segundos. Segunda y gol. Venga, Diners. Formación de goal line. Venga. Y no puede ser. Ah, solo en el... Pero hay un pañuelo de Andre Hopkins. No puede ser. Ya no recordaba que está con los cardenales. Pero hay un castigo. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver de qué se trata. Da. Arrudeza al pasador. Obvio, lo van a declinar Shanahan. Sí, haciendo rabieta. ¿Dónde está? Repítanla. No se vio. Lo declinan los cardenales. Sí, 21 a 13. El punto extra es bueno. 14, 21. Favor San Francisco todavía. Quedan 15 segundos. Viene la patada de despeje. Richie James la va a tener que regresar a la 5, a la 10, a la 15, a la 20. Venga, James. A la 26, 27. 12 segundos. Está complicado. Venga. Vamos a ver qué. ¿Qué podemos hacer? Viene Garopolo. Sí, venga Garopolo. Le engaño con Monster. Está buscando el receptor. Se lo bloquearon. Se lo bloquearon en la línea. Segunda y 10. 7 segundos. Pues ya. Creo que hay que buscar una de María, pero al menos acercarnos un poco más. Desde ahí no la va a llegar. Venga, venga. Movimiento por Snap. Viene el pase. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, sí es completo! Trentator, venga. Tiempo fuera. Sí. Un segundo todavía, pareja. Pudo haber sido interceptado. Pase muy arriesgado. Venga. Va el ave María. Venga, todo el brazo, Jimmy. Venga. Venga. Y... ¡Ah, no! Es interceptado. Se acabó el medio tiempo. Intercepción. Los Cardenales. Nos vamos al descanso. ¡Ay, está cerrado el juego! ¡Ah, parecía que empezábamos a dominar, pero bueno! Estadísticamente vamos arriba. Viene el marcador también. Empieza la segunda mitad. Y nuevamente saldrán de la yarda 25 los Cardenales para su primer ataque de la segunda mitad. Murray en los controles. Viene Murray. Tira el pase. Pase a la zona del flat del lado izquierdo. Tres yardas. Segunda y siete. Segunda y siete. San Francisco jugando personal. Murray haciendo ajustes. Viene la corrida con Drake. ¡Oh, Dios mío! Se está escapando. ¡No puede ser! Bosa lo alcanzó a... Lo alcanzó a taclear en la 45 del propio territorio de los Cardenales. San Francisco jugando personal. Viene Murray nuevamente Drake. ¡Oh, bien buena taclara de Drew Greenlock! Sí fue Drew Greenlock. Segunda y nueve. Solamente ganaron una yarda. Segunda y nueve. Venga. Viene nuevamente Drake. ¡Eso! ¡Nick Bosa! ¡Nick Bosa lo detiene! Atrás. Perdieron yardas. Tercera y trece. Importantísimo para la defensa de San Francisco. Tercera y trece. Ahí está Nick Bosa. Venga. La frontal de San Francisco va a ser la clave en este juego. Tercera y trece. Formación abierta. Murray viene. ¡Corre por su vida! ¡Oh, lo tiene! ¡Fumbo! ¡Fumbo! No recuperan los Cardenales. No puede ser. Deford ahí estaba. Pero bueno. Lo importante es que los detuvieron. Cuarta y catorce. Cuarta y catorce. Venga. Nuevamente tendremos el balón. Pero. Cuidado. No vaya a ser otro. Madruguete de los Cardenales. No. Así viene el despeje. Venga. Richie James. Recepción libre. Sí. Al gran de la llave. Veinte. Vienen los Niners. Primero y diez. Primero y diez. Es una pichada. Venga. ¡Ay, no! Entró rápido Linebacker. Entró muy rápido Linebacker. Segunda y once. Garopulo viene para atrás otra vez. Es un pase. No. Pase pantalla. ¡Ay! Está solo en... ¡Ah! ¡Ay! Le sobró el brazo a Garopulo. Qué raro. Ok. Tercera y once. Tercera y once. Venga. Tiene que ser primero y diez, señores. Venga. Es importante. No podemos permitir. Venga. Viene el pase. Nuevamente. Está solo. Solo Trent Taylor. Venga. ¡Ah! A la yarda cuarenta. Primero y diez. A mover las cadenas. ¿Cómo no? Trent Taylor. Esperemos que este muchacho regrese este año. Casi dos años fuera. No sé cómo vaya a venir esta temporada, pero si hace este tipo de cosas, bienvenido. ¡Bienvenido! Primero y diez. Garopulo. Se echa para atrás el pase. Samuel en el centro. Bien. Perfecto. Dieciséis yardas. Primero y diez. Garopulo. Venga. Garopulo. Kiro se mueve hacia el lado izquierdo. Jugada de poder. Va a ser jugada. Va a ser una corrida. Venga. Ahí está el hueco. ¡Ay! Se quitaron a Kiro. ¡Ah! ¿Qué pasó? Kiro no falle esos bloqueos. Se ha sostenido más el bloqueo. Se escapa. Segunda y seis. Segunda y seis. Garopulo para atrás. Kiro nuevamente. Venga. Primero y diez. Y más. ¡Eso! Perfecto. Primero y diez. Monster. ¡Oh! Lo detuvieron Patrick Peterson. Ok. No pasa nada. Segunda y nueve. Ganó una yarda. Se acabó el tercer cuarto. Tercer cuarto. Se acabó el tercer cuarto. Entramos a la recta final del partido. Tenemos siete puntos de ventaja. Venga. Garopulo. El engaño. ¡Oh! ¡Lo tiene! ¡Oh! ¡Se escapa! ¡Se escapa Garopulo! ¡Oh! Se va re bien. Logró el primero y diez. Creo que sí llegó al primero y diez. No. Tercera y pulgadas. Venga. Garopulo. Garopulo. Viene el bloqueo perfecto. Monster por el centro. Primero y gol, señoras y señores. En la yarda nueve. Primero y gol para San Francisco. Venga. Garopulo nuevamente. No. Con Monster no puede ser. Lo detuvieron atrás. No puede ser, señores. Segunda y gol. Bueno, hasta un gol de campo nos ayuda, pero vamos por siete. Segunda y gol. El pase pantalla. Monster. Touchdown. Touchdown San Francisco. Touchdown 49ers. El festejo. Perfecto. Perfecto. 27-14. Ahí está. El pase pantalla. Raheem Monster. Perfecta. La cortina de bloqueo. Y hasta la anotación ahí, medio equilibrándose. Viene el punto extra. Es bueno. 28-14, señoras y señores. Con 4-21 en el reloj. Que serían más o menos en tiempo real. Pues yo creo que como unos ocho minutos. Ok. Viene el regreso de kickoff de los cardenales. Ahora sí, sí. A bajarle al reloj. Perfecto. Murray. Este drive es importante para los cardenales. Tiene tiempo. No le llegan. Se trata de escapar. Fútbol nuevamente. Ay, no puede ser. No puede ser nuevamente. De Ford le tumbó el balón, pero lo recuperaron los cardenales. Aquí se ha acabado el partido. Ok. Segunda y ocho. Tenemos buena frontal. Esa va a ser la clave, insisto. Segunda y ocho para los cardenales. Viene Murray para atrás. El pase. Fue por el balón y no puede ser. Se escapa. Se está yendo a la... Ya está a la 42 del territorio de Niner. Qué error. Error. Garrafal. Linebacker. Primero y diez de los cardenales. Murray para atrás. Murray. Ahí el pase al escape. Kenyan Drake. Kenyan Drake. Se salió del campo y detiene el reloj. Segunda y cuatro. Segunda y cuatro. Viene Murray. Murray. Ay, tiene en el centro. Alba la cerrada. Ay, Dios mío. Alba. Alba diecisiete de los cuarenta y nueves. Todavía hay tiempo. Primero y diez. Tres hombres del lado derecho. Tiene el... Es un pase pantalla. Kenyan Drake. Ahí está. Ay, no me detuvieron. Bien. Vémonos. Mosley. Segunda y tres. Segunda y tres. Están viendo muy agresivos los cardenales. Ay. Pausa de los dos minutos. Tercera y dos. Tercera y dos, señoras y señores. El tiempo apremia. El tiempo es el mayor aliado de los cuarenta y nueves en este momento. Venga. Tercera y dos. Murray. El pase. No puede ser. De Andre Hopkins. Dos hombres ahí. No pudieron. No puede ser. El perímetro de San Francisco, que es una de las áreas que más me preocupa para este partido. Y seguramente quién fue. ¿Quién se equivocó? El pase es... Jason Barrett. Ya. Jimmy Ward. Ya saben que no soy muy fan de Jimmy Ward ni en los videojuegos. Viene el extra. 28-21. Todavía tenemos la ventaja. 1-57. A mover las cadenas. Viene el kickoff. Sí, a salir. A seguirle bajando al reloj. A la 10, a la 15, a la 20, a la 24. Richie James a la yarda 24. De ahí va a empezar el drag de la victoria para los Niners. Venga. Primero y 10. Quirol se mueve hacia la izquierda. Es un pase pantalla. Monsters está completamente solo. Bien sorprendiendo. Oh, pero se salió. Se salió del campo. No puede ser. Le regalamos un tiempo fuera a los cardinales. Segunda y dos. Segunda y dos. Hay que bajarle al reloj. Garó por el pase. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Corre el balón. Segunda y dos. Tercera y dos. Tercera y dos. A mover las cadenas. Venga. Los cardinales están esperando la corrida. Y sí, claro. A sorprender el pase. Quirol solo. Venga. Ahí está. Primero y 10, señoras y señores. Y el tiempo sigue corriendo. No. Los cardinales quemaron su primer tiempo fuera. Primero y 10 para los Niners. Venga. 1'38. 1'38 en el reloj. Se mueve Samuel hacia el lado derecho. Viene la rueda de corrida. Y sí. Bueno, esto ya nomás es para bajarle al reloj. Quema su segundo tiempo fuera a los cardinales de Arizona. Les queda solo un tiempo. Y queda 1'32. Segunda y nueve. El pase para Kirill. Venga. Venga, Kirill. Eso. Eso. Jalando. ¿Cómo debe de ser? Y el último tiempo fuera de los cardinales. Se les acabó el reloj. El juego es nuestro. Venga. Monster. Monster rompe un tacleo. No te salgas. Primero y 10. Ahí está. Se acabó el juego, señoras y señores. San Francisco lo tenemos. 28 a 21. Se sufrió. Se sufrió Shanahan, lo sabe. Pero con este 1'10 está muerto. A mover las cadenas. Formación victoria. Solo esperar a que siga corriendo el reloj. Los cardinales ya no tienen cómo detenerlo. Excelente. Ahí está. Rodilla abajo. Tal vez una vez más. No, ya. El reloj se va a acabar. Se acabó el partido. San Francisco se levanta con la primera victoria de la temporada. 28 a 21 sobre los cardenales de Arizona. Y bueno, ahí está mi pronóstico. Como se espera, un juego cerrado. Pero creo que sí le vamos a ganar a los cardenales de Arizona. La clave, evitar que Kyler Murray corra por todos lados. Confiar en nuestra defensiva. Y a la ofensiva buscar un tipo de balance. Atacar al débil perímetro de los cardenales de Arizona. Pero díganme ustedes ahí en la caja de comentarios cuál es su pronóstico, hermanos. Si les gustó el video, ya saben, denle una manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal, eso es bien importante. E inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Síganme en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram como Canal 49 Oficial. Nos vemos el domingo para apoyar a los verdaderos 49ers contra los cardenales de Arizona en nuestro juego inaugural. Vamos a empezar con el pie derecho, el Revenge Tour. Les mando un abrazote, cuídense mucho y ya lo saben, ¡Go Niners!